Hola muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Perla Random Lock Bienvenidos a esta fantástica serie, un episodio más, aquí estamos en la ruta 205, puede ser no 211, casi casi eh Por 6 rutas, no, me he equivocado Y en el anterior capítulo chicos hicimos líder de gimnasio, ganamos esa medalla La segunda medalla que tenemos en nuestro poder, en nuestro equipo Pokémon, ahora mismo vamos a verlo Porque es interesantizo, excepto Budi, vale Budi no le hagáis caso porque Budi es como si no estuviera Vale, porque eso es tercero de corte Aquí es todo nuestro Juanito, nuestro Poli Rata Amazing, Poli Rata Amazing, un Juanito Amazing todo Ataque 50, ataque físico 50, defensa 39, física 39, ataque especial 45, defensa especial 34 y velocidad 61 Es muy rápido, siempre ataca el primero y encima con aquajet, la hostia Ataques placaje, hidrocañón, aquajet y pulpocañón Todo el mundo flipa vivo Venga va Siguiente Pokémon, nuestro traidor, nuestro Pokémon Lunatun con objeto piedra lunar Ataque físico 27, defensa física 36, ataque especial 50, defensa especial 50 O dos 50, va bien, me gusta Y velocidad 37, es lento, pero seguro Con los ataques desenrollar tipo roca, refresco para subir la defensa Paranormal y joya de luz que lo aprendió en el último capítulo me parece, no estoy muy seguro ahora mismo Y aquí está nuestro Delta, nuestro Manetric La reencarnación de Nino Pero no, la reencarnación de Nino no, vale Me he olvidado de Nino, no, no, no Nino no Es Delta Con batido Un ataque un poco raro, pero es bueno, amazing, me gusta, me gusta Onda voltio, ataque especial, que esta es la clave de este ataque Ya que nuestro, hemos dicho, no sé si hemos dicho No hemos dicho los stats Vale, ataque físico 20 Defensa física 15 Ataque especial 27, es lo más grande que tenemos Después de la velocidad Y defensa especial 18 Ahora sí, veamos con los movimientos Placaje eléctrico y, 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 no, espera Y retroceso, cuando mayor sea la amistad Ahora hay que probarla, a ver que tal es la amistad con el Pokémon Vale, eh, como dijimos ayer antes de terminar el capítulo anterior Vamos a venir aquí a intentar capturar un Pokémon, vale Eh, no prometo nada, como siempre Ya sabéis lo que pasa cuando capturo Pokémon Que tengo más suerte y me salen Pokémon a los que debilito O a lo mejor Pokémon que no me gusta Pero no pasa nada, tengo fe en este Random Lock Y espero que me salga un buen Pokémon Así que chicos, vamos a adentrarnos a esta hierba alta Y vamos a ver que Pokémon nos sale Y una vez que capturemos a este Pokémon Iremos a la guarida Galaxia A ver que se cuece por ahí Y a ver que nos pueden decir Y a ver si podemos conseguir esa bicicleta Eh, que nos da el, 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 el El dueño de la tienda de bicicletas Que dice que está en ese, eh, apartamento En ese edificio, perdón Así que sin más dilación Vamos a intentar capturar un Pokémon en esta ruta Vamos por aquí, a ver Con cuidado, vale No nos ha dado ningún Pokémon No nos ha dado ningún Pokémon Oh, aquí hay una, oye, encima aquí hay una Una cueva, así que perfecto Vale, va, primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Un cluster, bien Me gusta, un cluster, está bien Vale, Delta Justamente vuelta, eh Así que bueno Vamos a ver con retrocesos a lo que lo quitamos Esperemos que lo matemos Por Dios Atrás Vale, quitamos muy Muy poco Vale, sube la defensa Eso es bueno Pero creo que con un De placaje eléctrico lo matamos, eh, chicos No puedo cambiar de Pokémon si puedo A ver, no sé quién hay Fieras, que fieras Tipo, fuego Juanito Y que haga placaje Ah, es perfecto O a lo mejor a Cuayette A lo mejor a Cuayette no lo mata, eh A lo mejor, eh A lo mejor lo mata Ahora mismo Pero bueno, no pasa nada Joder, es que poco lo hemos quitado Vale, esa picadura No hacemos nada Placaje A ver cuando lo quitamos Vale, le quitamos poco Eso es bueno Creo que este cluster Tiene muy buena defensa Ya de stat de por sí Y encima que con refugio Le aumenta más Le aumenta más Le aumenta más Le aumenta más, vale Eso es bueno Porque aunque hagamos crítico Creo que no lo matamos Vamos a hacer otro packaje Y ya está Vamos a intentar capturar A este cluster, vale De ser mejor del chico De ser mejor de suerte Ahí vamos Primer intento Pokeball Uno Dos Ahí, dos Vale, no pasa nada No pasa nada Seguimos Otro Otro pokeball A ver si podemos capturar Uno Uno Solo uno Vale, pues vamos a hacer una cosa Otro packaje Vale Vale Le damos poco Ah, está en rojo Deberíamos capturarle Por favor Captúrate Cloister Uno Dos Tres ¿En serio? ¿En serio? Condena Venga Otra Otra pokeball Uno Dos Dos Me vacila Si el cluster te vacila Te cae el asimilas Uno Uno Nada, eh Que no, eh Que no lo vamos a capturar Lo que hay, macho Uno Joder Me vacila Me vacila este Pokémon Me está vacilando este Pokémon A ver Vale, pues vamos a pasarlo rápido A intentar capturar este Pokémon ¿Vas tú? Joder No, eh Pues no, eh Ahí está Cloister capturado Ahí estamos Perfecto Pokémon tipo agua hielo Ahí estamos Un poco tipo agua hielo Eh ¿Quieres ponerle un mote al Cloister capturado? Sí ¿Qué mote le ponemos, chicos? Eh 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 Sergi Sergi Me gusta Vale Y ahí está Sergi Perfecto Uy Que eso Ah Vale Y nada, chicos Tenemos un Cloister ¿Vale? Vamos a ver los estados de Cloister Y qué ataques tenía Tiene un objeto Tiene un objeto Que es Perla Oh yeah Vale, a ver Vale, stats Ataque físico 33 Defensa física 54 Ataque especial 29 Y defensa especial 19 Y defensa especial 19 Velocidad 26 Es el... Es no lento Pero tiene... Estar de velocidad Eh Luego está Eh La defensa física Que es muy buena Lo hemos comprobado ahora En... Y habilidad encadenado Aumenta la frecuencia De los movimientos múltiples Ah Que bien Vale, eh Pistola agua Refugio Hidropulso Y salpicadura Bueno, no está mal No está mal, chicos No está mal, eh Vale, vámonos A colar a nuestro Pokémon A nuestros Pokémon Perdón Y... Y... Y vamos a ir A ese... A esa guarida Galaxy A ver qué nos adentra esto ¿Vale? ¿Qué será? ¿Será? Perfecto Poco a poco va formando esto Está formándose esto, eh Pinta bien, eh Pinta bien Vamos allá Parece que puede... Sí Sí Vale Perfecto Vamos aquí dentro Vale, vaya Está pedado esto de gente A ver Este mundo no les interesa Tenemos la vista puesta más allá Vale, empezamos, eh Te doy la bienvenida A las instalaciones Del equipo Galaxy ¿Has venido a adornar A tus Pokémon? ¿No? Pues sal de nuestra propiedad ¿O quieres que empeñemos La fuerza como el dueño De la triadna de bicis? Vale, esto parece ser Un combate doble Y vamos a poner a Delta Y vamos a poner a... Trader Está bien, así como está Es esto Es un combate doble, eh Estamos reuniendo Pokémon Para una misión sorprendente No te entrometas Y ahora viene otro Lo siento Pero el equipo Galaxy No acepta a niños Como miembros Vaya Niños Niños Futuro Tenemos una mierda De problema Vale, tenemos un problema Chicos, eh Manetri Pinta menos Vamos Vamos A ver Vamos a poner a Juanito Y aquí vamos a hacer Una Eh Reflejo Vale Reflejo Perfecto A ver Burbuja Nada A mi si me afecta En mi efectivo Hueso palo Vale Eh ¿Qué pueden hacer? Vale Eh Pulpo cañón A Kabutops Y vamos a intentar Un paranormal A Quagsire Hasta que Juanito falló Vaya No me lo esperaba, eh De nada Vale, casi matamos Casi lo matamos Venga, venga Pulpe crítico, cabrón Puso palo Hidropulso Eh Pulpo cañón Y otra vez Exacto Igual que antes A ver si lo matamos Sí, lo matamos Kabutops Debitado Adiós Kabutops Gracias por tu visita Paranormal También lo matamos Genial Perfecto Este es el nivel 11 Bien, bien Vale Torchic Y Sheldor Vale Eh Sí, y este Y este Torchic Debemos matarle A Sheldor Sheldon Perdón El modificado De este tipo de tierra Y para normal También le matamos A Torchic Genial Perfecto Amazing Perfecto A ver que dice Ya está Ya está Yo estoy cansado De tonterías Venga Pues vamos a la siguiente Sada Aquí algo Una historia Vecía ¿Quieres lucha ¿Quieres luchar este? El equipo que se trabaja Muy duro Para encontrar Nuevas fuentes De energía Para el futuro Este sí que Compete Nuestros objetivos Son imaginables Ni siquiera yo Puedo comprenderlos Lucharé por ellos Y tú No tendrás Mi perdón Uy el gallito Vale Magneton Tipo eléctrico Vale Tenemos aquí A A Manetric Vamos a cambiar A A Fiera Porque creo que Magneton Es tipo Eléctrico Metal Y para toda Degrinar Será suficiente Para matarle No lo sé Porque tengo Una defensa física De este Pokémon Vale Perfecto Lo matamos Es muy eficaz Ya sabía Pero pensaba Que a lo mejor No le debitaba Pero bueno Está bien Perfecto Está bien Vale Fiera Perfecto Driflón Vale Este es Fantasma Siniestro No creo que es fantasma Entonces usáis Atraidor Y con Paranormal Con Paranormal En teoría Lo tenemos De matar En teoría Ahí estamos Perfecto Genial Vale Sigamos por aquí Este me quiere luchar Estos dos Veamos lo bueno Que es este Pokémon Lo he mangado En DB Un Lapras Un Lapras La banda voltió Y creo que Este es suficiente Para matarle Porque tiene Buen Ataque especial Y creo que El Lapras No tiene buena Defensa especial No estoy Bueno Me equivoco Como siempre Me equivoco Atrás No Venga tío No puede Venga No puede Venga Madre mía Vaya estafa Tú Tú Pero vaya estafa Más grande Me acabas de hacer Ahora mismo Madre mía Venga Que voy a decir Que te voy a decir Si yo acabo de Llegar Si esto es como el mar Ya sabéis lo que tocan ¿No chicos? Al desguace Acabamos de perder A Delta Chicos Acabamos de perder A Delta Las gallinas Que entran Pues por las que salen Madre mía Injustice Injustice Bien Vámonos No me lo esperaba Te juro que No me lo esperaba Que iba a matármelo Ay don meu Palompado glorioso No pasa nada Venga chicos Esto sigue eh El show debe continuar El show debe continuar eh No quiero aquí Yorikeos Estamos investigando Nuevas formas de energía Nos gustaría utilizar El poder de los Pokémon Como fuente de energía Ajá Vale aquí Si lo que combatí Seguro Aquí esto ¿Es especie de embargo? No Se puede Vale Aquí vamos a hacer seguro Muchas gracias Nos encanta que la gente Venga a donarte Sus Pokémon No vamos a donarte Ningún Pokémon Vale Minutín Tipo Agua eh ¿Qué hacemos? Muy fácil Poner a Juanito Pero ya Pulpo Placaje Pulpo crítico Perfecto Lo matamos Bien Sumerio 28 Genial Refuerzo Vale El refuerzo Ese que es Nada No No Grambull Grambull Tipo normal Intimación Ataque Nada Y Potada de disnea Perfecto Bien Subinivel 19 Me gusta Me gusta Bronzor Hombre Bronzor Tipo Psíquico Metal A ver Cuando me quita Uff No me gusta No me gusta esto Es que Vas cagado Tío Porque no sabes Ser muy efectivo No tío Voy cagado Yo voy cagado En serio En todos los combates Voy cagado Vale Uno menos Este hay que luchar también No La gente que lo hunde como tú No puede entender La visión del equipo de la Axia De hecho Ahora que lo pienso Yo tampoco lo entiendo mucho Vale Nuestra misión es llevar a cabo Nuestra historia sin preguntar Todo por el nuevo orden mundial Al que nos llevará nuestro líder Al desastre amigo Te va a llevar Al desastre Vale Este es Vale Es que creo que este tío Tiene ataques Ehh Ataques tipo lucha Vale Pero no hemos subido La No hemos subido La defensa con la barrera Paranormal Perfecto Esta Venga Siguiente Aquí está La Ehh Matiarca De esto ¿Qué quiere Ese equipo Galaxia? ¿Por qué se han llevado Nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? Eh ¿Querías algo? La verdad es que no sé Ni por qué pregunto Pretendes liberar a los Pokémon Como si lo fueras a conseguir Ojo eh Prepárate para un desafío A manos de Comandante Ceres Sandriu Tipo tierra Vale Eh Sando tipo tierra Paranormal Lo matamos Por per crítico Muy bien Traidor Ese es mi traidor Victreebel Por supuesto Que sí que cambia el Pokémon Vamos a hacer un Fuego hombre Oh Victreebel Buen Pokémon es Victreebel Pero eh Vale Eh Para atrás Egnia Vale no lo matamos Pero lo hemos quemado Residuos Atrás Uh Qué insolente La verdad es criatura Eh Para la Ignia Y adiós Victreebel Ha sido un placer conocerte Chao Mi picolísimo amigo Wow 817 Si no hay 20 Me gusta Ahora sí Ahora sí Hablamos Nuestro idioma Ahora sí Hablamos nuestro idioma Vale ¿Por qué ataque? Invita a ingenio que hacía El Pokémon se cubre de llamas Y carga contra el rival Aunque también Precibe daños Me da igual Olvidar Atrás Eso quiero yo Rueda fuego Este es el que ataque Me gusta de mí El tipo especial ¿Cómo me puedo perder Contra un Requetrefe Requetrefe Atrás Mequetrefe Vaya Nos lo has puesto difícil Eh Pero no importa Hemos terminado Las investigaciones Sobre la estatua Y Venus Ya ha canalizado La energía Del valle eólico Así que aquí No nos retiene Nada Por si no lo sabías Nuestro líder Ha estudiado la mitología Pokémon Y con el poder De los Pokémon míticos Podría reinar Si no Te sugiero Que no vuelvas A meter las neces En nuestros asuntos El último Es que te advierto Y se va ¿Vale? Ahora que ve a mí Crefer Y todo gracias a ti ¿Sabes? Me dijeron Que venía del espacio Y que por eso Debería dárselo Aún no sé De dónde sacaron Esa idea Desde luego Están en otra órbita Menos mal Que ya Se han ido Muchísimas gracias Por todo Ahora no puedo agradecértelo Como es debido Pero pásate luego Por mi tienda Esto significa Amigos Que Bicicleta al canto Bicicleta al canto I want my bicycle My bicycle Hey Hey No, no, no Atrás Atrás No, eh Así Perfecto Vale Corte Nos vamos de aquí Dejamos a Woody Aquí dentro Bueno Primero vamos a jugar Nuestro Pokémon Por supuesto Ha habido Vámonos Vámonos No, sacar No Dejar ¿Han dejado? No lo sé Creo que he puesto en la caja 1 Mover Mover Pokémon Aquí en la caja 1 Mover Ahora Vale Perfecto Vámonos de aquí Qué pena Lo de Lo de Delta Tío Sinceramente Qué pena Vamos a la tienda de bicis Por supuesto Vamos a conseguir Nuestra bicicleta Bastardía Gracias por rescatarme Acepta esta bici Como Ay Vamos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Como es un modelo nuevo Te leeré el manual de instrucciones Puse el botón B Para subir O bajar Una marcha En primera No irás muy rápido Pero te será más fácil Manejar la bici En segunda Resulta difícil Girar Y parar Pero irás rapidísimo Perfecto Bueno No lo vamos a hacer Va a ser esto Y poner La bici Primero Y ponerla En asignar Vale Genial Y nada Chicos Ya hemos llegado Al minuto 20 Vamos a dejar el capítulo Por hoy Un capítulo Un poco Aguidulce Ya que hemos perdido A Delta No me lo Sinceramente Te juro que no me lo esperaba Que se iba a morir Delta Con ese rayo hielo De Lapras Pero bueno Tampoco me ha sido tan mal Porque He hecho Traidor Juanito Juanito Y Furia Ya tengo un buen Pokémon Un equipo Pokémon Perdón Y ahora con Cloyster Que nombre He puesto a Cloyster No me acuerdo nunca A Sergi Con Sergi Ahora Haremos un buen trabajo Yo creo que con estos cuatro Pokémon Vamos a la siguiente ciudad Siguiente ruta Captuando Pokémon Y a darlo todo Chicos Muchas gracias por ver el capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente Así que Adiós Adiós